Esto te costaría parecerte a Meghan Markle, y no es tan caro como crees. ¿Quieres lucir radiante como la duquesa de sus ex? Aquí te revelamos qué maquillajes usa y cuánto cuesta tener ese look tan natural. Todo mundo lo llama apóstrofe el efecto Meghan, señala la BBC y cada vez son más las mujeres que, alrededor del mundo las que tratan de emular ese look cotidiano de belleza natural radiante, que la duquesa de sus ex ha convertido en su sello de distinción. Así fue como el Daily Mail se dio a la tarea de investigar qué productos hay en el tocador de Meghan Markle, tanto caprichos como esenciales, para obtener ese aspecto que la flamante esposa del príncipe Harry está imponiendo como una moda. Y lo más sorprendente es que no creerás lo que cuesta lucir como ella. Entre los productos que usa Meghan hay algunos que puedes encontrar al alcance, y hay otros que son de marca internacional, pero aún así el presupuesto total de su maquillaje es razonable, si consideras el costo-beneficio, y este último, puede llevarte a encontrar un príncipe. Los mousse de Meghan. Máscara Dior Show Iconic Over Curl, 35 dólares. Yves Saint Laurent Touche Eclat Concealer, 30 dólares. Labial Berry Victoria, de Charlotte Tilbury, 30 dólares. Blues Nars en tono Orgasm, 30 dólares. Delineador Mac Teddy, 18 dólares. Base Radiance de Laura Mercier, 25 dólares. Aceite Luminizador y Suavizante Huella Reflections, 10 dólares. Delineador Chanel Barra en color Casis, 28 dólares. Acondicionador de pestañas Revitalas, 50 dólares. Base líquida Chanel Sublima Gel E-Taint, 133 dólares. Gel de baño de lavanda de R-Bronners, 9 dólares. Crema Reafirmante Nivea Vigay, 8 dólares. Kerastas Nutritive Oleo Relax Antifreeze Mask, 20 dólares. Colorete Make Up For Ever HD, 25 dólares. Polvo Invisible de Enzima de Arroz, 30 dólares. Total, 481 dólares. Basado en consulta de precios y disponibilidad en el departamento de belleza de Amazon. Com. El secreto para estar radiante. De todos los secretos de belleza que Megan pudiera tener, el más codiciado es saber qué se aplica en el rostro para lucir radiante y libre de imperfecciones. Según lo dicho por ella misma a Beauty Banter, esto se logra al usar un mínimo de maquillaje, de ahí que use productos caros, obligándose a usarlos con moderación, o bien seguir la filosofía de Les Ismore, y todos los días utilizar un toque de la base Radiance de Laura Mercier, cuyo precio es accesible, y viene en tonos bronce o perla, y se debe aplicar diariamente después de humectar la piel. Este es el secreto que aprendí de una maquillista fabulosa que conocí haciendo apóstrofe switch. Me dijo que no usara maquillaje líquido, a menos de que estuviera filmando, porque cubre los poros y es muy fuerte para la piel. En cambio, me sugirió usar esta base que es muy suave, no tapa los poros, y le da a la piel recién humectada un resplandor natural y cero graso, es como si te iluminara la piel, mencionó la ahora duquesa de Sussex. En el departamento de belleza de Amazon. Com. El secreto para estar radiante. De todos los secretos de belleza que Megan pudiera tener, el más codiciado es saber qué se aplica en el rostro para lucir radiante y libre de imperfecciones. Perfecciones. Según lo dicho por ella misma a Beauty Vanter, esto se logra al usar un mínimo de maquillaje, de ahí que use productos caros, obligándose a usarlos con moderación, o bien seguir la filosofía de Les Ismore, y todos los días utilizar un toque de la base Radiance de Laura Mercier, cuyo precio es accesible, y viene en tonos bronce o perlonador de pestaña Revitalas, 50 dólares. Base líquida Chanel Sublima Gel E-Taint, 133 dólares. Gel de baño de lavanda de R-Bronners, 9 dólares. Crema reafirmante Nivea Vigay, 8 dólares. KERASTAS NUTRITIVE OLEO RELAX ANTI-FRIZ MASK, 20 dólares. Colorete Make Up For Ever HD, 25 dólares. Polvo invisible de encima de arroz, 30 dólares. Total, 481 dólares. Basado en consulta de precios y disponibilidad fue como el Daily Mail se dio a la tarea de investigar qué productos hay en el tocador de Meghan Markle, tanto caprichos como esenciales, para obtener ese aspecto que la flamante esposa del príncipe Harry está imponiendo como una moda. Y lo más sorprendente es que no creerás lo que cuesta lucir como ella. Entre los productos que usa Meghan hay algunos que puedes encontrar al alcance, y hay otros que son de marca internacional, pero aún así el presupuesto total de su maquillaje es razonable, si consideras el costo-beneficio, y este último, puede llevarte a encontrar un príncipe. Los muertos. Esto te costaría parecerte a Meghan Markle, y no es tan caro como crees. ¿Quieres lucir radiante como la duquesa de sus ex? Aquí te revelamos qué maquillajes usa y cuánto cuesta tener ese look tan natural. Todo mundo lo llama apóstrofe el efecto Meghan, señala la BBC y cada vez son más las mujeres que, alrededor del mundo las que tratan de emular ese look cotidiano de belleza natural radiante, que la duquesa de sus ex ha convertido en su sello de distinción. Asífus de Meghan. Máscara Dior Show y con Nico Bercurl, 35 dólares. Yves Saint Laurent Touche Eclat con Céaler, 30 dólares. Labial Berry Victoria, de Charlotte Tilbury, 30 dólares. Blues Nars en tono Orgasm, 30 dólares. Delineador MacTeddy, 18 dólares. Base Radiance de Laura Mercier, 25 dólares. Aceite Luminizador y Suavizante Huella Reflections, 10 dólares. Delineador Chanel Barra en color Casis, 28 dólares. A condición.